Chile conmemora con solemnidad el golpe de estado contra Salvador Allende de 1973. Por la mañana la mandataria Michelle Bachelet se reunió con la senadora Isabel Allende, la diputada Maya Fernández, Carmen Paz Allende y con Carmencita Sepúlveda Allende, familiares del expresidente derrocado. Posteriormente la presidenta se dirigió hacia el patio de cañones de la Casa de Gobierno y junto con su gabinete ministerial encabezó el acto de conmemoración a la vez que participó en una oración interreligiosa. La mandataria dejó una rosa blanca sobre el sillón que rememora el punto específico en que Allende habría dejado de existir aquel 11 de septiembre. Estos muros nos recuerdan historias que nos muestran lo más crudo de nuestra humanidad y también las gestas más conmovedoras de las que hemos sido capaces. Historias que hoy se entrecruzan y que no podemos, por sobre todo, no queremos olvidar. El centro de reclusión y tortura denominado El Hoyo, que operaba en el subterráneo del Palacio de Gobierno, será declarado sitio de memoria. Bachelet reconoció que junto con otros lugares guardan muchas vivencias de dolor, como el subterráneo del Banco Estado, el subterráneo del excongreso o el mismo Ministerio de Bienes Nacionales donde funcionó el Comando Conjunto. Son parte de esta memoria que debemos resguardar y por las que nada estará olvidado, reiteró la mandataria. Con información de la Oficina en Santiago de Chile, Noticias Xinhua. Gracias. 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 Gracias.